Ser valiente es levantarte y luchar por lo que quieres una y otra vez, incluso si cada vez que lo intentaste, perdiste. Es un honor estar el día de hoy en mi alma mater, reconociendo a los que se han destacado en los últimos semestres con el mejor promedio de su generación. Para obtener un reconocimiento así, se requiere de perseverancia, disciplina, constancia, voluntad, esfuerzo y dedicación, entre otras. Se trata de dar prioridad a lo que hoy para ustedes es parte fundamental de sus vidas, su formación. Y no solo venir a cumplir lo que se les pide, sino dar lo mejor de ustedes mismos y así lograr la milla extra, dar más y mejor. Hoy, queridas alumnas de excelencia, queridos alumnos de excelencia, la universidad los reconoce de forma muy especial. Pero lo más valioso de esta noche es que ustedes son conscientes de lo especial que pueden dar para que en su entorno académico y en su horizonte personal, los retos de una época sean las oportunidades maravillosas para seguir siendo, como decimos en la época, grandes líderes y mejores personas. Muchas felicidades a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.